Muy bien, pues bienvenidos a la gran final de Ideas Loyola. Yo soy Raúl Díez de Loyola Initiatives. Yo creo que prácticamente todos me conocéis y si no me conocéis, Loyola Initiatives es el centro de emprendimiento de la Universidad Loyola. Estamos a vuestra disposición para continuar esos grandes proyectos de emprendedores, para apoyar a los que ya están en marcha y las puertas abiertas encantados de recibiros. Bien, 11 ediciones del concurso. Me atrevería a decir, con permiso de Fuenzanta, que probablemente sea el programa más veterano de emprendimiento de la Universidad. En 11 ediciones podemos contar más de 100 proyectos y ideas emprendedoras, que es un hito y todos los que han pasado por el concurso al final han crecido y han reflejado su carrera profesional. Todos esos aprendizajes, esos crecimientos profesionales, porque no, bueno, subir aquí y defender una idea y defender luego vuestros proyectos y a las preguntas de los jurados, bueno, pues eso al final es todo un crecimiento personal. No me voy a dilatar mucho porque luego sabéis que tenemos unas cervecitas y tenemos muchas cosas por delante, pero no quiero empezar sin, primero, dar las gracias a todos los que habéis participado, porque además tengo que decir que este año, y aunque parezca que estoy haciendo la pelota, estoy particularmente muy contento de los participantes, porque que yo recuerde, llevo ya cuatro en Seloyola, me atrevería a decir que habéis sido de los más involucrados y los más, digamos, a tope con vuestros proyectos, lo cual es de agradecer y creo que se va a notar en la pantalla dentro de un rato. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias, querido jurado, por estar aquí hoy, por sacar un huequito en sábado por la mañana, que todos sabemos que, bueno, pues que cuesta siempre un poquito más, y dejadme al resto de participantes que os lo presente, a nuestro excelentísimo jurado, dejadme, caballeros, que empiece por la señorita. Hoy os van a escuchar y valorar tres auténticos cracks. Empezamos con una vieja conocida y amiga, Mariluz Mariscal, que es Digital Account and Marketing Manager de Singular, especialista, me atrevería a decir, permíteme que te presente como especialista en puesta en marcha de proyectos digitales, en marketing y muy versada en temas de emprendimiento. En el otro lado del ring tenemos a José Castillo, que es director y fundador de Subcomunicación. No se me ocurren voces más importantes en todo lo que tenga que ver con emprendimiento social en la Andalucía Occidental, así que todo lo que tenga que ver vuestro proyecto con impacto positivo, pues ese es vuestro hombre. Y por último, pero no por ello menos importante, hoy contamos con nuestro querido Esteban Almirón, que es el director del Servicio de Carreas Profesionales y de Loyola Initiatives, de emprendimiento de Loyola, que algo de emprendimiento, siendo el director, ya os digo que sabe, entre otras muchas cosas, versado también en metodologías y ya también ha visto muchísimos proyectos, así que os va a valorar muy objetivamente. Bien, luego, una vez terminados los pitches, a última hora del concurso, vamos a contar con Blanca Torrent, que es la presidenta del INDEC, el Instituto Municipal de Economía, de Empresa y de Empleo de Córdoba, y que será la persona que, bueno, pues que os dé los premios, os felicite y un auténtico número uno en economía, empresa y en su encaje con el territorio. Bien, ¿qué va a pasar hoy? Todos lo sabéis, creo que tenéis todo en la agenda, pero nunca está de más, repasarlo, vamos a empezar con, sabéis que hay dos categorías, vamos a empezar con la categoría de negocios en marcha, hoy compiten cuatro proyectos, y acto seguido vamos a seguir con la categoría de ideas de negocio, que tenemos hoy siete proyectos a concurso. Una vez terminemos los dos bloques, nuestro querido jurado saldrá de la sala a deliberar, a elegir quién han sido los mejores, y durante ese pequeño receso vamos a contar con nuestro amigo Ramón, que nos va a contar el ganador, entre otras cosas, el año pasado de este concurso, de otros programas de rendimiento que tenemos en los de la Iniciatis, y con un perfil muy interesante que seguro que nos inspira y nos da algunos consejitos de cara a siguientes pasos. Bien, después de eso saldremos los ganadores, y insisto, tenemos luego un pisco labis después del evento, ¿vale? Así que poco más, sabéis cómo va, lo hemos repetido, lo voy a repetir otra vez, a riesgo de ponerme pesado, tenéis cuatro minutos para pichear, aquí tenéis el que lo necesite, supongo que lo traéis súper ensayado, pero bueno, el que lo necesite, ahí va a haber un contador, cuando termine los cuatro minutos, conocéis la mecánica, yo empezaré a aplaudir, por favor, todos acompañadme a aplaudir para que el que se enrolla más de la cuenta pare, todos tenemos que tener el mismo tiempo y es lo justo y necesario. Después de eso tendréis preguntas del jurado, que voy a ser un poquito más flexible, pero tampoco quiero que se alargue mucho la cosa, por favor jurado, una o dos preguntas, cinco o seis minutos, ¿vale? Sabéis que cada categoría tiene su primero, segundo y tercer premio y ¿qué falta? Empezar y el orden, empezamos como decía antes con negocios en marcha, te estoy mirando, Josef, porque eres el primero, si voy a pedir que el resto esté preparado, ¿vale? Cuando estemos terminando con el anterior y poco más, tenéis aquí micros, ¿vale? Quien quiera uno, quien quiera dos, en función sobre todo los que os vais a presentar en equipo. Y compañeros de cabina, cuando queráis, vamos poniendo la presentación de nuestro compañero Josef. Hola, buenas a todas y a todos. Me llamo Josef de Afe en Congo, soy estudiante de Derecho aquí en la Loyola. Antes de empezar con mi presentación me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué sabéis sobre África? Pues esa pregunta es la misma que hicimos a muchísimos compañeros y las respuestas fueron casi las mismas. Hambruna y conflictos bélicos. Pues a mi socio y yo eso nos llevó a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede ser que siendo África el continente más cercano a España, que el pueblo español sepa tan poco de ese continente? Como bien dice nuestro lema, África en un clic, ¿dónde te acercamos al continente africano? Lo que hicimos a través de este proyecto fue acercar el continente africano al público hispanohablante. En primer lugar me gustaría hacer un énfasis sobre lo que nos diferencia de los demás. África en un clic es el único medio de comunicación panafricanista que existe en el mundo hispanohablante. No existe ninguno más. El equipo está compuesto de tres miembros, Anil Adán que fue también estudiante aquí, yo y otra compañera. Bueno, el proyecto de África en un clic se estructura en tres fases, pero aquí hemos mencionado dos fases porque ya estamos dentro. En la primera fase tenemos un podcast que consistía en hacer un episodio cada dos semanas donde hablaríamos de temas socioeconómicos acerca del continente africano. Y de eso también nos serviríamos a distintas redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Y la segunda fase consistía en abrir un canal de YouTube donde también estaríamos hablando del continente. Y la tercera fase, que ya estamos entrando en ello, era simplemente establecernos como medio de comunicación con tales fines. Bueno, me decía un profesor que un gran proyecto tiene que tener dos cosas, dos características. Impacto social y una viabilidad económica a largo y corto plazo. Pues África en un clic tiene un impacto social colosal. Para que nos hagamos una idea, África en un clic, según la encuesta de Spotify, estamos dentro de los cinco podcasts más escuchados en España y hemos sido reproducidos dentro del 5% de los podcasts más reproducidos del mundo. y solamente en el 2022 nuestra cuenta de Instagram ha alcanzado más de 199.000 otras cuentas. Y no solamente eso, África en un clic ha sido escuchado en más de 100 países. Desde el inicio de nuestro proyecto, hemos, por lo menos, contabilizamos ya más de 20.000 seguidores en las distintas redes sociales. Y bueno, aquí podéis ver algunos de los testimonios que nos llegan de todas partes del mundo. Me encanta tu proyecto y tal. Son docentes, alumnos y gente corriente que hablan de lo mucho que les aporta África en un clic. Y para terminar, me gustaría hacer esta reflexión. El continente africano en el año 2050 será el continente más poblado del mundo, con una medida de edad entre 25 y 19 años. Creemos que es tan importante que haya este tipo de herramientas para poder entender las relaciones sociopolíticas que puede haber en un futuro entre el continente africano y Europa. Y África en un clic en el mundo hispanohablante es un proyecto innovador porque no hay ninguno más. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por tu pitch. Una pregunta tengo con respecto al equipo. Nos has comentado que lo forman tres personas, pero me gustaría entender un poco sus perfiles para entender cómo impactan en tu proyecto. Gracias. Somos tres, como he dicho antes. Quindi es enfermera y es fundadora y coordinadora del proyecto Afrocolectiva, que es uno de los medios de comunicación más grandes a nivel también afrocéntrico en España. Sanil Adán es internacionalista, estudió aquí en la ley de las relaciones internacionales y está siendo también uno de los actores en las relaciones internacionales africana y europea. Y de hecho, no lo he mencionado antes, pero África en un clic tenemos mucha colaboración con cadenas como Francia 24 o la C, donde hablamos del continente africano también. Y yo mismo soy estudiante de Derecho, entonces aporto como esa parte jurídica al proyecto también. Gracias. Yo tenía una pregunta relacionada con la economía. O sea, como tú mismo lo has mencionado, un proyecto tiene que tener también su actividad económica. ¿Cómo se generan los ingresos y si es rentable ahora y si no, cuándo esperáis que sea? Bueno, para que nos hagamos una idea, todo lo que he citado anteriormente lo hemos conseguido sin ninguna financiación, sin ninguna publicidad, es decir, los 20.000 seguidores, siendo uno de los pocos más escuchados en el mundo, sin ninguna financiación, es cierto que ahora mismo no estamos recibiendo nada, pero según los estudios que hemos realizado, preveemos con los ingresos que nos pueden generar tanto las cuentas TikTok como de YouTube, que de aquí a tres años podremos llegar por lo menos a los 2.000 al mes, por lo menos, ya que estamos alcanzando ya cierta nocturidad. Solamente en TikTok estamos ya cerca de 10.000 seguidores. Y la política de TikTok son 10.000 seguidores más un millón de likes ya empiezan a generar un valor económico. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente. Quizás no lo sabéis, pero el compliance o cumplimiento normativo está cambiando la manera de hacer negocios. Buenos días, mi nombre es Paula Molina y junto con Virginia Carrera fundamos Compliance Keepers, una consultora de cumplimiento normativo que nació aquí, en la Universidad de Loyola. Nuestro trabajo consiste en apoyar a entidades tanto del sector público como privado para que cumplan con la exigente normativa vigente, mejoren su competitividad y desarrollen una cultura ética corporativa. ¿Y todo esto cómo se traduce? ¿Qué podemos evitar? Pues bien, podemos evitar multas millonarias, inhabilitación de contratación con el sector público, fraudes internos, daños reputacionales e incluso la disolución de tu propia entidad. Pensemos, casos supersonados. En el caso de Vodafone, la Agencia Española de Protección de Datos le impuso una sanción de 3,94 millones de euros. La empresa Dragados, también aproximadamente un millón de euros por fraude interno. Y el caso, bueno, si estos son muy jóvenes, pero el caso que hubo en los años 70, del caso de Ford Pinto, que causó alrededor, es un modelo de Ford, que causó alrededor de 500 muertes y daños reputacionales con pérdidas incalculables. Vale, y ahora os pregunto, ¿creéis que se podría haber evitado? Bueno, efectivamente, la respuesta es que sí. ¿Pero cómo? Pues con la implementación de programas de cumplimiento normativo eficaces, identificando y evaluando riesgos y estableciendo medidas y controles de prevención. Al final, la clave de todo esto es entender el compliance como una inversión a largo plazo de tu negocio y no como un gasto. Además, desde Compliance Keepers estamos súper convencidas de la importancia que tiene la integración del compliance en la gestión empresarial. Y además, es súper importante para nosotras también bajar el cumplimiento normativo a la realidad. Es una realidad de todos, una labor de todos. Todos somos compliance. Es súper necesario, súper relevante, que cada persona que forme parte de la entidad conozca tanto las normas de soft law como hard law, valores y compromisos de la empresa, de la entidad en la que forman parte. Entonces, cosas nuestras que nos diferencian, digamos, nos adaptamos a las necesidades de los clientes y sus recursos, obviamente cada cliente es un mundo, ofrecemos un dato cercano, personalizado y además tenemos soluciones dinámicas e innovadoras. Y ahora, ¿cómo trabajamos? Pues básicamente de tres maneras. La primera es con la implementación íntegra de un programa de cumplimiento normativo, es decir, de principio a fin, tu cliente no tienes ni idea de qué es el cumplimiento normativo, no tienes nada y nosotras te ayudamos de cero a cien con el seguimiento, con la implementación hasta el final de un programa de cumplimiento normativo. La segunda manera es con el asesoramiento, el apoyo parcial de un área. Tu cliente ya te has dado cuenta de que necesitas un apoyo externo en alguna de las áreas que has visto que necesitas apoyo. Por ejemplo, en la adaptación a la normativa de protección de datos. Pues nosotras te echamos una mano en ese bloque en concreto. Y la tercera es con la realización de auditorías externas. Nosotras evaluamos tu cliente, ya tienes un programa de cumplimiento normativo y nosotras evaluamos cómo de eficaz, eficiente y maduro tienes el programa. Después de todo esto, ¿creéis que el compliance es caro? Pues probad a no tenerlo. A continuación, os dejamos nuestros datos, como os decía, de mi socia Virginia Carrera y míos. Ahí tenéis todo, los correos y todo. Y súper importante, mínimo dos veces al mes, hacemos unas píldoras formativas, que son unos vídeos dinámicos de diferentes materias de cumplimiento normativo que los solemos poner en LinkedIn o en la web. Así que muchas gracias, cualquier cosa nos podéis contactar y gracias a todos. Las normativas empresariales son dificultosas, pero muy diferentes según los sectores. Entonces, ¿cómo encaráis eso? ¿Por qué no veo en vuestra presentación que esté enfocado en un sector o bien cómo resolvéis esto? Sí, claro, como teníamos el tiempo súper acotado y dijimos en la anterior presentación, bueno, ahora lo contestas, que pobre que no es esto. Nos enfocamos al sector nacional, o sea, estamos en todo, pero hacemos justamente lo que has dicho, los sectores, pues dependiendo de la normativa, lo que hacemos es miramos en qué sector está y sí que es verdad que excluimos el sector farmacéutico y químico, que en eso no nos dedicamos. Pero efectivamente nos tenemos que dedicar en un sector u otro, porque dependiendo de qué sea la empresa, pues aplicamos una normativa u otra efectivamente, si es regulado, si no es regulado. Después también trabajamos con una red de colaboradores, claro que nosotros no somos especialistas en todo, ella es abogada, yo soy economista, estamos especializadas, por ejemplo, yo vengo del sector de la automoción, ella es más de consultora privada, o sea, de internacional. Pues, por ejemplo, el sector, como un sector financiero, que está muy regulado y es muy especializado, pues contamos con colaboradores. Sí, ¿qué acercamiento a negocio habéis tenido para validar? O sea, que verdaderamente hay interés por vuestro servicio. ¿Qué acercamiento a empresas habéis tenido para validar que vuestro producto es interesante en el mercado? Bueno, nuestro producto está naciendo ahora, o sea, es un futuro. Igual que la prevención de riesgo empezó como empezó cumplimiento normativo y ahora es obligatorio en todas las empresas, cumplimiento normativo será lo mismo. El acercamiento con las empresas, por ejemplo, en la Administración Pública, planes de medidas antifraudes, es que lo necesitan para la gestión de fondos europeos. Y después con la empresa privada, pues vamos desde autónomos en adaptación a normativas de protección de datos, a pibes, con planes de igualdad, con protocolos de prevención de acoso, hasta cumplimiento normativo, programas íntegros. La necesidad, o sea, desde la empresa, no hemos encontrado con empresas que lo ven como una obligación, aunque el Código Penal así no lo establece, pero es necesario porque en realidad están evitando responsabilidad no solamente de la empresa, sino también de los propios administradores y consejos de administración. Entonces, el acercamiento cuesta, cuesta sobre todo en PYME y la red empresarial que tenemos en España es familiar, que esa cultura falta y yo creo que ahí es donde nos intentamos diferenciar nosotras, porque cumplimiento normativo, muchas consultoras dan un tocho de documentos, y es documentos que guardan en un cajón. Entonces, nosotros analizamos los procesos de la empresa y desde el punto de vista de gestión empresarial intentamos integrar los procesos de cumplimiento normativo, procedimientos de cumplimiento normativo dentro de esos procesos que ya están instaurados en la empresa. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Gracias. Yo os preguntaría, porque esta categoría de negocios está en marcha, pero porque no hay mencionado nada, tenéis ya clientes, no tenéis, lleváis mucho tiempo, ya estáis constituidas como despachos y demás. Contadme algo. Nos constituimos en diciembre del 2021, la marca la registramos en el 2021, pero empezamos a trabajar más o menos en abril, marzo del 2022, y sí tenemos ya clientes. Tenemos administración pública y tenemos protección de datos también y un par de empresas grandes y esperamos aumentar más clientes. Estamos en ello. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, queridos jurados, estimados alumnos. Bueno, yo soy Antonio Luis Aparicio, os voy a venir a presentar Handel, que es mi marca de material deportivo, en el que ahora mismo hay un producto que es el que voy a comercializar. Y, bueno, empezó esto porque yo soy un gran aficionado a jugar al pádel y yo estaba viendo que había ciertos materiales, ciertos productos que no estaban del todo bien optimizados, pero digo, bueno, esto puede ser una percepción mía, voy a intentar hablar con gente para ver si la percepción que yo tengo es real o no. Entonces estuve haciendo varias conversaciones, entrevistas a gente, yo me voy al final, acabo en ese mundillo, y estuve tanto a jugadores casuales de pádel como a jugadores más experimentados, incluso a alguno profesional, algún profesor, y lo que me estuvieron comentando es que de lo que más a ellos les molestaba, lo que ellos querían, en tercer lugar, les molestaba el precio. O sea, había algunos productos que había que reponerlos cada cierto tiempo y es verdad que pagarlos y el precio era algo que les preocupaba. En segundo lugar, querían calidad, querían calidad en sus productos para tener mayor comodidad, para prevenir lesiones. Y en primer lugar, lo que a ellos más se quejaban era el rápido desgaste del grip, que era también mi percepción y por eso empecé a hacer esto. ¿Qué es el grip? Para aquellos que no sepáis el tema del pádel, pues son unas vendas que se ponen alrededor del mango de la pala de pádel y, bueno, sirven para dar mejor agarles. Entonces, viendo esto, digo, bueno, yo puedo ofrecer una solución, que es lo que yo estaba pensando. Básicamente, quería sustituir esas vendas de pádel, esas vendas que se ponen en el mango, quería sustituirlo por mi producto, que es el producto que inventé yo. Entonces, este es el producto. Es el hander, que es un producto hecho de silicona, que se pone y se quita fácilmente de la raqueta de la pala de pádel y, bueno, sustituye estas vendas y tiene varias características. Así que, bueno, si puedo dárselo al jurado para que el mienter lo vaya viendo. Muchas gracias. Bueno, tiene varias características. En relación con las vendas, primero, que es más cómodo. O sea, no vas a echar de menos a las vendas teniendo este producto. Después previene lesiones. Ahora os mostré unos resultados que hice, algunas pruebas, que al transmitir las vibraciones, al golpear la pelota, este producto transmite menos vibraciones. Después es totalmente personalizable. No solo quiero que tenga colores, sino también diseño, con lo que la gente se pueda sentir especialmente identificada. Después también es más económico y duradero. ¿Por qué? Porque una venda, al fin y al cabo, pues las cosas que yo estuve hablando con toda la gente, todas las entrevistas que estuve haciendo, duran entre tres y cuatro partidos. Entonces, cada tres o cuatro partidos tienes que estar con el engorro de cambiarla, de que si no te queda bien, ahora tienes que tirarla y coger otra, y te gastaste entre euros, dos euros, tres euros, cada vez, cada dos, tres, cuatro partidos. Entonces, esto, al fin y al cabo, es más duradero y a la larga sale más económico. Entonces, por esto creo que, al fin y al cabo, mi producto es mucho mejor. Bueno, ¿cómo se hace? Básicamente he creado unos moldes con los que he abierto la silicona, que previamente la trato para que se solidifiquen esos moldes, después las desmoldo y quedaría finalmente ese producto. ¿Por qué el padel? Bueno, pues el padel básicamente es el deporte que más está creciendo en el mundo, desde el 2021, y encima España es el líder en este sector. Es donde más se consume, donde más se juega y donde más se compran productos de padel. Hay unos seis millones de jugadores casuales que juegan una vez a la semana, a las dos semanas, y también hay unos 2,5 millones habituales que juegan varias veces a la semana. Entonces, en cuanto a las validaciones, pues bueno, en cuanto a funcionalidad, aquí es donde os digo que estuve haciendo pruebas para el tema de las vibraciones, en mi producto transmitía menos vibraciones, y por eso también que decía que prevenía las lesiones. He realizado pruebas ya en partidos, en partidos más serios, donde la gente lo estuvo probando, y bueno, muchos de ellos le interesaban, incluso algunos ya me decían ya directamente de comprármelo en esos mismos partidos. Y después, en cuanto a las redes sociales, bueno, también tuvo un impacto bastante positivo, teníamos cuenta, entonces ya alcanzamos las 80.000 visualizaciones a cuenta, teníamos más de 350 seguidores, y bueno, eso era todo. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Dos preguntas tengo en realidad. Uno, ha valorado el tema de patentes, etc., o ha estudiado sobre el tema para ver si existe una solución similar o no? A ver, hay alguna solución alternativa, pero no exactamente lo mío. O sea, sí es que hay algunos productos, pero se utilizan básicamente como para dar grosor al mango, porque hay gente que a la mano necesita mucho grosor porque tiene la mano muy grande, entonces lo ponen como debajo, pero siguen poniendo las ventas por encima. Pero solución así similar a la mía, en el mercado yo no he encontrado. Y sí, estoy mirando el tema de las patentes, estoy viendo los precios y tal y igual, y mi idea es patentarlo cuanto antes. ¿Y cómo de escalable crees que este modelo de negocio, quiero decir, has valorado la producción del dispositivo? ¿Cómo de escalable es? Bueno, yo lo estuve estudiando y es verdad que el producto, aunque dure más que una venda, por ejemplo una venda, me he oído gente que me ha dicho, bueno, entonces, claro, tus productos te lo van a comprar una vez y ya nunca más te lo van a comprar. Bueno, este producto no es infinito, tarde o temprano se lo van a desgastando, aunque dure muchísimo más y como os había dicho, la larga sale más barato, pero también al tema de darle diseño, de darle colores, hombre, mucha gente lo que dice, tú no tienes solo una chaqueta en tu vestidor, tú tienes muchísimas, ¿por qué? Porque te gusta este color, ahora para combinar te compras esta raqueta y quieres combinarla con el color de la raqueta. Entonces, eso es lo que estuve. No sé si responde más o menos. Sí, está en mi vida. Una sola, el factor precio, ¿ha identificado ya, tienes un precio para el producto y sabes más o menos cuánto dura, cuándo se repondría? O sea, ¿cuánto tardan de desgastarse? Sí. En cuanto al precio estuve mirando, haciendo todos los cálculos y demás y yo estuve viendo que con un precio de 9 euros era un precio más o menos, que los jugadores de pádel se sentían bien y a mí en cuanto a coste y eso me variaba, o sea, tenía un buen margen con ese precio. Y después en cuanto dura, pues la verdad que dura bastante porque, o sea, no puedo decir tener cantidad de partidos porque ahí hay, por ejemplo, ese es más nuevo, pero tengo uno en mi casa que cuando habéis jugado con ese, con esa empuñadura, pues unos 40 o 50 partidos y sigue prácticamente igual. O sea, dura bastante más que unas ventas. Las ventas que al fin y al cabo se desgastan a los jugadores de 100 cada 3 o 4 partidos. ¿Es importante el agarre? ¿Y entonces todos los jugadores tienen su agarre más gordo, más grueso, más fino, más... ¿Tenéis vosotros diferentes tamaños de los hores del grip? Sí, o sea, con el molde que creé, bueno, tengo aquí el primer portodipo así de molde que creé y estaba diseñado para que... Básicamente era algo tal que esto. Por aquí se ponía la silicona, ¿vale? Y eso es lo que le daba la forma. Se quitan varias partes porque lo diseñé precisamente para poder darle mayores grosores con estos cilindros. O sea, tú le ibas quitando cilindros y para que fuera más grueso. Porque es verdad que es eso, que muchos jugadores tienen... Es que depende de la mano. Una mano más grande necesita un grosor mayor. Entonces, y lo hice básicamente con tres tamaños. Tres tamaños lo estuve midiendo por tipo de manos de la gente, más o menos, y eso, al final saqué esos tres tamaños. ¿Sí? Gracias. Vamos, muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, pues daros las gracias por darnos la oportunidad de poder presentar aquí nuestro negocio. Y hoy venimos a contaros qué es Under Ectoris, que a primera vista, pues, es una marca de ropa. Pero en cuatro minutos vamos a demostraros que somos mucho más que eso. Yo soy Claudia Román, tengo 20 años y soy estudiante de tercero de HITI-ADE, bilingüe aquí en la Universidad de Loyola y también soy alumna del Dual Business y Gris, por lo que he cursado ya un cuatri en Chicago y vuelvo al año que viene. Por mi parte, soy Alberto González, tengo 20 años, yo estudio ADE bilingüe también en la Universidad de Loyola de Sevilla y yo también por mi parte estoy haciendo un intercambio en Estados Unidos, en Paisilvania. Y nada, pues vamos a empezar como fue el comienzo de este gran proyecto. Nació, surgió la idea el día 16 de junio de 2022, ese día empezamos a darle vueltas al coco y pensar, bueno, desde un momento pensamos, vale, una marca de ropa, una marca de ropa, todos nosotros sabemos que hay cuantas marcas, o sea, miles de marcas de ropa en nuestro armario y por lo tanto, desde un primer momento quisimos darle un enfoque distinto y no quedarnos simplemente en ser una marca de ropa. Bueno, como veis, 12 días después nos separamos, yo me fui a Vietnam, por lo tanto, ya empezamos con dificultades muy grandes porque ya no solo la diferencia horaria, también la distancia y todo y luego el 15 de agosto, pues ambos, cada uno por su parte, nos separamos otra vez, por lo tanto, creamos toda la empresa por separado y el día 10 de diciembre, perdón, de 2022, pues fue el lanzamiento de la marca. Y como he dicho antes, Alberto, tuvimos muy claro desde el principio que no solo queríamos vender unas sudaderas o unas camisetas y por tanto, el primer paso fue la elección del nombre. Elegimos Sonder Stories porque Sonder significa que todo el mundo tiene una vida tan vívida y tan compleja como la tuya, que todo el mundo tiene una historia y eres único, que es el lema principal de nuestra marca. Somos una plataforma e-commerce, vendemos a través de nuestra página web y como he dicho, queríamos ser distintos y la diferenciación era un punto clave. Por tanto, decidimos hacer de nuestra marca de ropa una historia y cada colección, en lugar de ser colecciones, son capítulos. Esta primera colección es la conversación de un abuelo y su niño preguntándole qué consejos le daría sobre cómo vivir la vida y todos esos mensajes son reflejados en cada una de las prendas. Bueno, ahora vais a ver la primera colección que hemos sacado que fue el día... Bueno, pues aquí la podéis ver, mira. Pues al principio sacamos cuatro camisetas, dos sudaderas sin capucha y tres sudaderas con capucha, con 29 euros de precio las camisetas, 48 las Crinex y las UD55 y después del gran éxito de esta primera colección conseguimos sacar esta semana una segunda parte de esta primera colección con una sudadera y dos camisetas más y nada, y son directores en números. Pues en apenas dos meses que llevamos llevamos más de 8.000 euros de facturación que ese número no está actualizado, cinco de nuestros 12 productos están en sold out y como hemos dicho antes hemos tenido dos drops en tres meses. Como impacto social hemos aparecido en periódicos muy importantes a nivel nacional como el diario de Sevilla en el apartado Boulevard Sur del ABC de Sevilla en el Correo también y también en La Vanguardia periódicos muy conocidos a nivel nacional como he dicho antes. Luego, por otro lado hemos tenido dos eventos uno con más de 1.500 personas en Madrid y otro de 400 personas aquí en Sevilla y también pues hablando del impacto social en Instagram en redes sociales hemos tenido 133.000 visitas sin mostrar el producto y una vez mostrado el producto teníamos más de 160.000 personas como alcance y nada 80% de nuestras ventas son fuera de Sevilla por lo tanto eso es algún dato a tener en cuenta y nada espero que os haya gustado muchas gracias muchas gracias por la presentación no sé si estoy equivocada pero me ha parecido ver en vuestra presentación que queríais darle un toque de interculturalidad a vuestras prendas sin embargo luego en la exposición no he oído exactamente como me lo podéis explicar bueno pues esa dificultad de la que hablábamos al principio de irnos los dos fuera pues a día de hoy le agradecemos tanto por el hecho de que hemos podido darle un valor añadido a la marca ya que con gente que hemos conocido ambos allí fuera en Estados Unidos pues son chavales que son amigos nuestros de clase y tal y los hemos llamado como modelos y al final cuando en la página web aparecían modelos de diferentes razas de todas las partes del mundo eso le daba un toque bueno como tú has dicho de mucha diversidad cultural ya te digo había gente de Asia gente de bueno de Estados Unidos de Nepal de todas partes del mundo y además de esa diversidad que le credita a la marca ¿cómo habéis definido o cómo se define vuestro público objetivo? ¿a quién os dirigís exactamente? pues nuestro target principalmente son gente joven de 15 a 25 años más o menos y al final las historias que contamos son sobre todo experiencias con las que todos nos podemos sentir identificados no es un cuento de Romeo y Julieta sino como hemos dicho antes este primer capítulo es la conversación de un abuelo y su nieto y para escribirlo llamamos a nuestros propios abuelos y les preguntamos ¿qué consejos nos darías sobre la vida de que deberíamos tener en cuenta? y entonces pues es eso que puedas sentirte tú mismo llevando nuestra ropa nosotros además de vender el producto luego también nos enfocamos también mucho más en el tema del packaging es un packaging personalizado para que la persona se sienta protagonista de nuestra historia que tenemos aquí ejemplos para enseñaroslo y además del packaging en cada apellido siempre va dentro un flyer un tríptico que allí en ese tríptico contamos la historia que contamos en ese primer capítulo para darle mucha importancia como nosotros se la damos a esa historia que queremos contar Yo os preguntaría sobre el tema de la producción porque el negocio de la moda tiene un punto potencialmente conflictivo que siempre es el tema de dónde se produce y en qué condiciones y no sé si eso lo habéis tenido en cuenta bueno, quisiera saber dónde se produce y si habéis tenido en cuenta algún criterio social a la hora de elegirlo Pues sí nuestro proveedor es español las prendas se fabrican aquí en español o en Portugal y nada tuvimos también muy claro eso que queríamos prendas de buena calidad y son 100% algodón y orgánico por tanto tienen un impacto medioambiental menor ¿Cuál es el futuro del proyecto? Pues a ver claro pues el futuro del proyecto lo vemos en cada mínimo detalle realmente porque bueno también contactaron con nosotros por ejemplo por ponerte un ejemplo contactaron con nosotros de una bueno de la sexta para hacer unas entrevistas y fue curioso que estábamos los dos escuchando en el altavoz la llamada y parecía una tontería pero el chico que hablaba con nosotros no nos hablaba tanto de las prendas sino nos hablaba más del mensaje que transmitíamos y claro tú dices juez con lo difícil que es sacar una marca de ropa diferenciarte porque ya te digo yo a mí tengo eso mucho me encanta la ropa y compro de todas las marcas pero creo que por ejemplo esos detalles del mensaje y también cómo la gente lo está entendiendo lo está llevando a su experiencia y luego todo eso o sea los comentarios el feedback que estamos recibiendo de nuestros clientes luego la gente de nuestro entorno le encanta la ropa estamos en bueno en constante contacto interacción con el cliente a través de nuestras redes sociales que la llevamos muy al día a día y bueno al final esos son mínimos detalles que poco a poco van haciendo bola y que nosotros a día de hoy confiamos en este proyecto al mil por mil sin duda vale te hago la pregunta a lo que yo ha realizado el futuro tiene el espacio o sea la gente tiene el espacio que ha sido pequeño que ha tocado que está ahí en el futuro vale ya entiendo ¿seguir cómodamente en la situación más pequeña? no o sea nosotros la verdad que desde el primer momento nos arricamos lo normal porque hemos preguntado y porque bueno al fin y al cabo a relación con proveedores que han trabajado con otras marcas preguntamos y lo normal para empezar en una marca son producir 100 unidades o menos incluso y nosotros empezamos con más de 500 unidades y bueno al final sacar nueve prendas en una primera colección también es muy llamativo y nosotros a día de hoy bueno y seguro que por lo que queda queremos abrir tiendas físicas queremos expandirnos a nivel nacional a nivel internacional sacar más prendas además de esto queremos sacar pantalones gorras bueno de todo tipo todo tipo de prendas esa es la pregunta pues hacemos bueno cuando empezamos la marca los dos no teníamos ni idea de absolutamente nada literalmente de nada ni de la página web ni sobre redes sociales ni sobre producción tema de logística nada y pues los dos hacemos de todo pues cuando uno puede hacer algo lo hace sino el otro y también como que intentamos estar los dos al tanto de cada paso que damos para formarnos los dos no tiene uno todavía un reloj más establecido y empezamos con el segundo bloque que sabéis que es ideas de negocio y vamos a empezar con nuestro compañero Ismael que ya además ha traído un juguetito que eso siempre ayuda todo tuyo el escenario Buenos días soy Ismael Rivera y vengo a presentar mi proyecto Agrodetect la agricultura tiene muchos problemas y entre ellos tiene las plagas y las enfermedades esto trae muchas consecuencias que son pérdidas significativas para los agricultores además también más hambre en la población hoy en día se trata son difíciles de detectar al principio y también para prevenirlas lo que se hace es una fumigación general entonces la solución que yo la solución que yo propongo es una detección precoz del problema con un método muy fácil y económico y se trata de un tratamiento selectivo os vengo a presentar hoy mi producto que básicamente es un móvil un robot móvil para la agricultura que consiste en mediante inteligencia artificial que detecta a la planta la que está enferma y la trata ¿qué conseguimos con esto? no tratamos de manera general sino de manera selectiva ahorramos la fumigación entonces pues esto ¿cómo está compuesto este robot móvil? básicamente tiene como he dicho la cámara la que detecta las plantas si nos vamos a la parte de móvil pues tengo dos líneas la primera línea que he pensado que son para terrenos regulares quiero que sea con ruedas y si nos vamos que puede ser dentro de invernaderos pero si nos vamos a los campos estoy planteando o se me está ocurriendo crear carriles en las que pueda ir pues de esta manera como la segunda foto respecto al mercado pues he visto que la tecnología dentro de la agricultura es un sector que está creciendo mucho creo que los agricultores están buscando soluciones más eficientes y creo que mi producto es uno de los más eficientes además también existen ahora si os movéis mucho por el mundo de la agricultura pues existen tractores que ya llevan cámaras incorporadas pero esto es un robot móvil es autónomo con lo cual no hay ninguna persona conduciendo en los tractores si existe otra persona respecto a mi negocio pues básicamente va a ir a va a ser una venta de este producto por una parte y por otra parte va a ser va a haber un servicio técnico un servicio técnico porque lo más importante no es la parte del hardware sino el software que es lo más difícil la detección de las plantas el estado actual pues como habéis visto tengo un prototipo lo que yo quiero es que esto llegue a convertirse en un producto y lo pueda probar en los siguientes años en los invernaderos de hecho en Sevilla Montequinto ya he hablado con un invernadero para probarlo está muy interesado al equipo el equipo soy yo que soy una persona que está en máster en inteligencia artificial en la universidad de Sevilla también lo que estoy intentando es hablar con los agricultores porque creo que la clave es la simbiosis entre los agricultores y las personas de inteligencia artificial para entrar a ese mundo así como otra combinación entre inteligencia artificial y otros campos ¿qué es lo que necesito? necesito inversores colaboradores para poder alcanzar los objetivos que tengo pero no tanto los objetivos sino también que estén alineados con mi idea de negocio quiero decir que yo estoy a favor de las ODS básicamente mi proyecto está alineado con la ODS 2, 3 y 15 y quisiera esos tipos de inversores porque así se trabajaría de una manera más fácil y esto es todo gracias ¿por qué pregunta? Ismael cuando a ver si se escucha Ismael cuando hablas de que quieres hacer una prueba es porque ya tienes ese software avanzado desarrollado ¿cómo está el estado del software? Sí, de hecho quería probarlo aquí pero por el tema del wifi está ya implementado aquí dentro de esto entonces lo que hiciera es eso necesito bases de datos en los que yo capturo imágenes del invernadero a partir de eso ya lo entreno dentro del ordenador y automáticamente empiezo a detectar porque esto esto es lo bueno porque la base de datos es muy específico a cada agricultor también las enfermedades no es lo mismo una enfermedad de la batata que de pepino y estas cosas entonces si el modelo toda la estructura está ya preparado lo que se necesita ir y probar en los invernaderos veo como el robot se puede mover el tema de la cámara para detectarlo pero el tema de la fumigación como sí como he comentado esto es un prototipo lo que me gustaría es poner aquí una bomba en la que en el momento que detecte por la cámara pues también exparsa mediante spray a la planta sí pero ahí me genera una duda tú hablas entiendo que una planta puede tener diversidad de enfermedades ¿verdad? sí entonces ese depósito ¿cómo puede llevar los ingredientes químicos o tal que necesita según qué enfermedad quiera tratar? sí claro en este bueno hasta donde yo sé el tema de la agricultura en este momento sé que por ejemplo ahora mismo he entrenado ya un modelo para el tema de detección de patatas existe dos enfermedades entonces pues de momento los agricultores utilizan un químico específico si hubiera que usar más de uno pues también como yo pienso que este robot en producción no va a ser tan caro podríamos implementar dos o tres entonces pues en el momento que pase por uno puede pasar por otro y vale en realidad tu negocio se basa en la venta del dispositivo por un lado pero también entiendo que el software y esa inteligencia artificial que tú vas a desarrollar específica para este negocio también requiere como otro modelo de venta o van integrados dentro del mismo servicio o producto sí en principio he pensado hacer simplemente que esté integrado y después como he comentado esto el servicio técnico es donde tú vas actualizando a los agricultores esto es como los móviles o como los ordenadores siempre tiene sus actualizaciones entonces en principio he pensado hacerlo de manera integrada pero también se puede plantear como ha comentado separado porque al final también es el valor añadido creo que de este producto es el software que tiene efectivamente ahí va un poco mi pregunta si solo era el dispositivo también te vas a un modelo más de mantenimiento ese modelo de facturar a través de mantenimiento sí que no sabéis quién va bien nuestro equipo de earpads que ya el nombre os da un pequeño una pequeña pista a ver no ha sido muy fuerte pero más o menos el sonido de un global explotar puede llegar a los 160 decibelios que es como más o menos el sonido de un petardo los que tengáis perros sabéis que cuando hay un sonido muy fuerte se alteran muchísimo ya que su capacidad auditiva es cuatro veces mayor que la de los humanos y no son solo los sonidos de los petardos también son por ejemplo las sirenas de los coches de las ambulancias los truenos las tormentas incluso las aspiradoras esto puede acarrear bastantes problemas entre los que están los leves que pueden ser por ejemplo la ansiedad la desorientación y ya problemas más serios como puede ser la taquicardia incluso la muerte con la validación que veremos un poquito más tarde pues podemos ver que tenemos soluciones como acostumbrarnos a los suelos altos desde chicos medicamentos cerrar las ventanas incluso sobre el volumen de la televisión para calmarlos un poquito y bueno después de esto pues tenemos la incógnita ¿qué problemas acarrea esto a la sociedad? y aquí vemos por ejemplo noticias de la policía también tenemos más noticias que acarrean por todas las redes discusiones y tal y bueno ¿qué presentamos? Bueno con todo esto presentamos IRPEX tapones para los oídos de los perros os preguntaréis es que a nadie se le ha ocurrido antes pues sí y no por eso diferenciamos entre competencia indirecta y competencia directa con competencia indirecta nos referimos a empresas que han intentado poner solución a ese problema pero con productos poco eficaces y poco elaborados basamos estas afirmaciones en que hemos encontrado productos con muchas reseñas negativas y productos con ninguna reseña y aparte por aspectos obvios que estamos viendo aquí si quieres que tu perro parezca que viene de la construcción este producto sería para ti si quieres que tu perro parezca un piloto de avión de la primera guerra mundial este sería tu producto si en vez de restar el sufrimiento a tu perro lo que quieres es sumarle más este sería tu producto como competencia directa hemos encontrado una empresa que ya ha intentado poner solución a nuestro problema pero de nuevo hemos llegado a la conclusión de que no se han llegado a desarrollar bien en el mercado esto lo asociamos a lo siguiente primero que nos ha tomado mucho tiempo encontrar esta empresa por internet por lo que asociamos esto a que no han desarrollado bien una campaña de marketing segundo hemos encontrado muchas reseñas negativas sobre la calidad los materiales y la atención al cliente y por último es que esta empresa está intentando vender su negocio sobre el impacto social queremos evitar conflictos entre las asociaciones animalistas y las asociaciones pirotécnicas queremos reducir el número de perros desaparecidos y fallecidos y queremos incrementar la tranquilidad de los dueños y la calidad de vida de sus mascotas y aquí vemos varias noticias de conflictos que han habido entre ocupaciones de personas les dejo con mi compañero con la validación bueno para validar nuestra idea hemos utilizado tres canales de validación el primero de ellos ha sido la creación de un formulario en Google Forms el cual hemos distribuido por nuestras distintas redes sociales el segundo ha sido el desarrollo de una página web para de esta forma conocer el interés que tienen los dueños de perros en nuestro futuro producto y el tercer ha sido entrevistas con los veterinarios queremos saber qué opiniones tenían acerca de esta idea ya que son los máximos referentes en esta temática primeramente en el Google Forms conseguimos una muestra de 159 personas las cuales nos proporcionaron información acerca del sufrimiento de sus mascotas en una escala del 1 a 10 aquí podéis ver los resultados en la tabla bueno y muchas gracias comienzo yo con una pregunta o varias la primera no hemos visto vuestro dispositivo ¿no? no todavía no tenemos desarrollado un dispositivo como tal es simplemente una idea para poner bueno fin a este problema que surge con los ruidos altos y los perros y habéis comentado que la competencia directa que habéis detectado uno de los errores desde vuestro punto de vista es no tener una estrategia de marketing definida ¿cuál va a ser vuestra estrategia de marketing? pues principalmente utilizaremos las redes sociales el cara a cara queremos terminar de validar que esto es un problema real dentro de la validación hemos desarrollado una página web piloto en la que hemos puesto una imagen de un producto digamos piloto y hemos dejado un apartado para que las personas que estén interesadas pongan su correo electrónico si como habéis visto antes conseguimos una muestra de 159 personas de esas solo 18 personas se suscribieron al producto que puede parecer realmente un número muy pequeño pero la página web era muy precaria y como de momento no tenemos el producto desarrollado no dábamos ningún indicio ni de efectividad ni de realmente de que los profesionales apoyasen nuestra idea por lo que 18 suscripciones nos pareció un buen un buen comienzo también tenemos que decir que le hicimos entrevistas a los a los veterinarios y también lo consideramos como un buen canal de venta ya que los veterinarios bueno son una clara figura de autoridad y no nos dio tiempo a comentarlo pero de 10 veterinarios entrevistados a 8 les pareció muy buena idea y bueno lo hice en referencia que teníamos que teníamos que utilizar que el producto fuera práctico en el sentido de que fuera cómodo para el animal y que no sintiera que tiene un objeto externo en el oído y también varios de esos veterinarios que entrevisté me dijeron que estarían bastante dispuestos a vender esta solución en vez de vender medicamentos y otras cosas también lo validamos en centros estéticos para animales porque pues en esos lugares se ve el tema del comportamiento y los hábitos y validaron que es una muy buena idea para las mascotas poder usar este tipo de dispositivo en el conducto auditivo sin que afecte pues el sentido como tal porque de esa forma también desarrollaría los otros sentidos y pues no quedaría invalidado sino que igual podría pues llevar a cabo su vida normal en el momento durante el tiempo que lo tenga puesta Yo no es una pregunta son dos apreciaciones de acuerdo creo que que os habría venido muy bien en la presentación incluir los datos sectoriales de acuerdo del sector porque es un sector que evidentemente está en alza y muy en alza de acuerdo o sea cada vez hay más mascotas y cada vez la gente se gasta más dinero en las mascotas con lo cual eso hubiese reforzado vuestra presentación y la segunda es no sé si habéis dado cuenta pero la habéis dedicado más tiempo a hablar jocosamente de la competencia que a poner en valor vuestro producto entonces yo me he quedado más con la información de la competencia que con vuestro producto yo creo que para la próxima presentación deberéis de darle una vuelta porque os ha faltado mucho tiempo no habéis acabado y posiblemente esa parte no hubiese merecido tanto tiempo pero me parece que estáis en un sector muy adecuado el problema existe y adelante con la solución bueno que también íbamos a decir que los datos sociodemográficos cabían más perros que niños en España si es que nos ha faltado un poco de tiempo también queríamos claro decir que bueno existe un gran mercado porque hay hay empresas que están por ejemplo en Alemania actualmente bueno ya he terminado el tiempo ¿no? ¿no han pitido? ah vale que cosas tan extrañas podríamos decir como masajes a perros está teniendo un gran auge por ejemplo en Alemania y bueno muchas gracias 70 25 28 todo esto son datos que hemos tenido de noticias acerca del deterioro de la salud mental en estudiantes en España el 70 el porcentaje de estudiantes que tienen problemas de salud mental el 28 tienen tendencia suicida un 15% lo hace y un 25 ansiedad post pandemia sorprende es muy fuerte buenos días mi nombre es Álvaro junto con mi compañera Alejandra venimos a presentar nuestro proyecto Mental Connect en primer lugar presentamos nuestro índice lo que vamos a seguir y os planteamos el problema con el que nos encontramos en un principio entonces aquí nos pasó que nos dimos cuenta de que había tres fieles fundamentales problemas con los estudiantes con las personas y con la clínica los estudiantes por su lado tenían una manicota tan amplio de lugares de la práctica de psicología que no sabían a dónde acudir para buscar y tener un filtro más concreto de ello las personas por otro lado que querían acudir a clínicas lo mismo tenían un amnico tan amplio que no sabían a qué clínicas acudir y llegan a un punto en que desistían y decían es que para esto no voy a psicólogo es que me pegó mi trabajo como psicólogo y no me renta las clínicas por otro lado sobre todo las pequeñas decían que que bueno una clínica pequeña al final se nutre del boca a boca al final busca promoción del boca a boca y eso no les es rentable a ningún negocio pequeño pues para esto traemos resolución nosotros somos Mentalcones ya lo hemos dicho es una web en la cual conectamos los tres tipos de clientes que tenemos personas estudiantes y clínicas por un lado las clínicas las que son nuevas en el mercado dependen del boca a boca como he dicho antes de mi compañero Álvaro y tienen muy pocos clientes entonces a través de nosotros obtendrían más visibilidad y por ello más clientes gracias a esto los estudiantes pueden abrirse el abanico para ver qué clínicas se ofrecen para hacer prácticas en sus cabinetes y las personas pues se ahorran tiempo en contra clínicas validación pues nosotros hemos creado una serie de encuestas hemos enterado conversaciones con diversas personas tanto directores de clínicas como conocidos etc un 100% de los estudiantes han validado nuestra idea ya que necesitan abrirse el abanico aparte de las opciones que ofrecen las universidades un 65% de las personas utilizarán la web ya que muchos cambian de clínicas no se quedan con la primera pierden mucho tiempo y las clínicas vale un 52% el resto están ya consolidados en el mercado y los otros es que no no tienen un paciente sí paciente mercado como queda un poquito de tiempo vamos a resumir esto rápido entonces en cuanto a nuestra opción de mercado lo que planteamos nosotros es que como hemos comentado anteriormente no muestran las clínicas de una manera más más concreta no muestran las clínicas para que la gente pueda elegir entre ellas de una manera más fácil y nosotros justo planteamos eso planteamos que puedan tener una disponibilidad mucho más concreta y que puedan elegir entre todas esas opciones que tienen y esto lo vamos a hacer mediante un modelo de negocio en el cual tenemos un fondo inicial de 2000 euros y vamos a retroalimentarnos de ese dinero que obtengamos de los anuncios y de las conexiones que damos el equipo pues está formado por mi compañero Álvaro Bamos yo Alejandra Durán mis compañeros y nada muchas gracias y bueno ahora vamos a subir compañera para responder a las preguntas y vamos a responder aquí estamos 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 y definir modelo de negocio en realidad hemos tenido un poquito de tiempo porque había hablado por una parte de un modelo de anuncio y luego un modelo de habéis comentado de las conexiones que hagamos literalmente como es el modelo en realidad de esas conexiones porque además que hagamos de personas que necesiten salud mental porque el psicólogo que quiera ofrecer esa salud mental ese servicio obtendremos un porcentaje sobre ello tenemos que ver todavía el porcentaje y todo eso pero tenemos la idea de que sea por las primeras sesiones que tengan esas dos personas pues obtener un porcentaje y un dinero de ello y pues lo de los anuncios que se quiere todo y aparte como es obvio en una página web tenemos unos anuncios mediante los cuantos tendremos esa parte de beneficio porque la manera es que tenemos al final ahora así que en la parte de paciente con clínica lo entiendo en la parte de estudiante que busca práctica ahí tenéis detectado algún tipo de modelo algún tipo de monetización de esa parte ah bueno en el caso de los estudiantes que buscan práctica no ahí tenemos solo una idea al final de que eso de que buscamos que es un servicio al final de estudiantes que no buscan práctica para que de momento eso la idea que tenemos es que puedan buscar entre la cantidad tan masiva que hay que gasten menos tiempo en esa búsqueda porque a todos nos ha pasado de esta bueno a nosotros no creo que no pero nos ha pasado a los estudiantes que les hemos preguntado las encuestas el cien por cien que además que dijeron que es en nuestra web que eso que gastan mucho tiempo buscando las prácticas donde hacerlas y nosotros además de favorecerles a ellos favorecemos las clínicas pequeñas no solo las grandes que para eso ya hay muchísimos más sitios entonces esa es la idea gracias ¿por qué cree que la gente iría a vosotros y no a grandes plataformas como Doctoralia y demás? ¿en qué os diferenciáis vosotros de ellos? nos diferenciamos sobre todo en la parte de los estudiantes ya que todavía no hay ninguna en la que ofrezca como un catálogo entero de todas las clínicas que hay en Córdoba que ofrezcan prácticas a esos estudiantes también aparte de eso o sea tener en cuenta que nosotros lo que buscamos también es apoyar a las clínicas pequeñas y al ser nosotros estudiantes que buscamos hacer prácticas en los lugares mejores que podamos en los lugares que nos puedan coger entonces queremos dar el mensaje también de que hay que ayudar a los pequeños negocios al final todos aquí estamos en pequeños negocios aprendiendo empresas aprendiendo lo que sea y todos estamos de acuerdo en que tenemos que apoyar a esas pequeñas empresas que están recién empezando entonces esa nos diferencia que mientras aplicaciones como la que os ha dicho conectan con clínicas más grandes etcétera nosotros vamos a lo a lo más nuevo a lo más reciente y a la gente que no tiene esa ayuda para poder conectarlo con ellos no sé si responde su pregunta no sé si 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 vamos la plataforma lo que lo que te hacen es un catálogo de médicos de doctores y de en este caso serían de psicólogos y demás no atienden a clínicas grandes clínicas pequeñas sino ahí fundamentalmente te salen todos los profesionales que tienes en tu área y los servicios que ofrecen y demás pero bien gracias muchas gracias gracias bueno pues encantado yo soy Álvaro y antes de nada os voy a hacer una preguntita bueno no puedo retórica pero quien nos ha quemado aquí si lo preguntase todo el mundo me diría que yo y el que diga que nunca se ha quemado en la playa miente dando un paseo es súper común quemarse y aquí entra en conflicto pues una cosa un poco peculiar que os vamos a explicar bueno en mi caso soy Álvaro mi compañera Blanca no ha podido venir por temas familiares pero yo creo que conmigo espero que baste para explicar la idea pues nuestra idea es real ¿en qué se basa? todos sabemos la teoría muy bien muy fácil si cada cuatro horas me tengo que echar crema si me echo crema no me voy a quemar muy bien ¿qué pasa? todos nos quemamos es la verdad que si me he olvidado la crema llevo demasiadas horas en la playa es que estoy mojada y no me la quiero echar tiene arenas o sea que la teoría muy fácil la práctica bueno como siempre un poco más de problema entonces lo que se nos ha ocurrido sería una máquina que esprende crema solar sería como veis los jueces estaría formado por una plataforma recta en el suelo donde nos apoyaríamos y una pared esta máquina lo que serviría es para echarnos crema en cualquier momento se dispondría por ejemplo en playas aunque principalmente nos vamos a enfocar más a propias estructuras veraniegas como serían hoteles y cruceros vale aquí me vendrá uno y me dirá es que yo me quiero poner moreno es que yo soy más blanquito vale hemos pensado en todo yo soy gallego como no me eche 50 plus me quemo acabo con una cigarra y una nada imposible y habrá quien se quiera poner moreno pues tendríamos varias opciones de cremas solares para que cada uno elija la que es la más adecuada y también hemos pensado el problema del pelo las mujeres pelo largo mancharse el pelo de crema no es lo más cómodo un regulador de altura echaría la crema y luego un dispensador pues ponemos las manitas nos echamos crema para un poco la cara y estaríamos perfectos nuestro mercado pues como ya hemos dicho cruceros hay 500 cruceros la verdad un dato que me dejó flipando solo 500 cruceros en el mundo ¿qué pasa? estos 500 cruceros no paran de viajar hacen 300.000 viajes de crucero al año y para que nos hagamos una idea pandemia cero viajes muy bajo 7 millones de personas antes serían 25 millones de personas que viajarían anualmente en cada crucero es decir son ciudades pequeñas que se mueven alrededor del mundo ¿quién no estaría en la piscina? un cubatillo su mojito me quemo me tengo que ir a la habitación coger la crema bueno no lo vamos a hacer vamos a acabar quemamos todo el crecero abrazados pero si tenemos la maquinita en la propia piscina sería acercarnos un servicio gratuito que iría incluido llegamos nos echamos crema rápidamente seguimos con nuestro cubatillo en la piscina y perfectos también hemos pensado en hoteles 14.000 en toda España aproximadamente 9.000 en costa más o menos pero un público enorme la verdad hoteles gigantes hay hoteles de 10.000 habitaciones incluso o sea que el público serían aproximadamente unas 14 millones de personas que pasan más de una noche en un hotel de zona costera un gran mercado tanico nuestra conveniencia que existe la verdad que sí no la habíamos visto nunca pero existe hemos validado dos empresas una es extranjera otra es exterior localizada en España y su proyecto era para el 2018 tener 10 de estas máquinas incluida una en la playa de la Razonata por ejemplo ellos de verano no la he visto la verdad entonces lo que creemos que no está abarcando un mercado está abarcando más un consumidor inicial un consumidor singular como tal en las playas mientras que nosotros nos tendría sería más enfocarnos en empresas focalizándose en público que sabemos que existe y sabemos que va a estar ahí en cuanto al balance financiero en este negocio pues para la validación hemos hablado en mi caso con un ingeniero que es mi padre en este caso y también hemos hablado con varios economistas una de la universidad y otro un conocido que nos han estimado más o menos que nuestro producto mínimo viable que sería esta maquinita podría salir en torno a unos 3.000 4.000 aquí entra variaciones y estamos declarados como empresa el volumen pero sería un buen precio de inicio variación de producto pues obviamente hemos un poco preguntado a la gente pero no hemos tenido una forma de realizar una maqueta debido a no tenemos ahora mismo esos 3.000 euros y nuestro precio más o menos estaríamos buscando dirigirnos a grandes empresas sobre unos 10.000 15.000 euros en cuanto a mantenimiento casi nulo sería un compresor unos pequeños tubitos bastante fáciles y la reposición es muy sencilla la parte superior se hace un compartimento distintos tipos de crema muy sencilla para que cualquier empresa si necesitar una persona aparte lo pueda gestionar y bueno pues muchas gracias eso sería todo esperemos que veáis el productor bueno parece interesante enhorabuena por la idea ¿has llegado a echar algo más de números? a ver la cosa es que yo hablé mucho con mi padre lo que pasa sabemos lo que necesitamos necesitamos básicamente lo más difícil un poco sería un compresor y un mezclador porque nuestra idea es que se rellene el compresor con crema sola que no es la crema comercial es un extracto de crema se mezclaría con un producto de agua y aceite una mezcla para poder esparcirla en aerosol entonces el mezclador es una pieza bastante sencilla el compresor sí que tendríamos que validar las potencias aunque por lo que hemos estimado es la parte que sería un poco más cara además lo demás serían motores muy sencillos que serían un servo de compresión que sería lo que se dedicaría como a estrujar el bote de la crema el tubo para que fuese saliendo o sea que el modelo la idea lo que nos queda sería llevarlo un poco a la práctica lo que pasa que hemos estimado eso que en 3.000 euros sería para conseguir el material y crear los primeros prototipos ya si fuese escalable si por ejemplo hubiese un pedido de 10.000 o sea 10.000 de 10.000 de 20.000 sería mucho más fácil acotar los precios por comprar un poco en volumen pero sí esa sería un poco la variación económica vale me ha repetido en parte la segunda pregunta que tenía que dar o me parece intuir el modelo de negocio no es solo la venta del dispositivo también se suministraría ahí las cremas o nuestra idea es que no es un tanto modelo de negocio porque sí que lo permitiríamos un poco más flexible pues porque puede ser que haya otro tipo de convenio pero en principio la idea de negocio sí llegar a suministrar la crema aunque no lo vemos como nuestra vía económica por el beneficio no lo buscamos en ellos sino que sería una forma de facilitar al propio comprador la solución porque si yo te vendo una máquina pero te digo ahora habla tú con Nivea me va a decir el tío yo para qué quiero tu máquina entonces yo ahora me tengo que meter con otra empresa otra empresa sería suministrarlo pero no como servicio con idea de obtener beneficio sino de facilitarlo porque el beneficio de la crema es muy baja en correspondencia que ellos no van a cobrar por la propia crema sino lo que les interesa es la máquina no el beneficio por cada venta al cliente de esa dosis de crema como ellos ya lo tendrían como gratuito sería un suministro pero mucho más para facilitar problemas básicamente no idea de negocio me gusta que tenéis bien identificado el mercado pero había entrado en contacto con algunos posibles o potenciales clientes sí hemos hablado con tres hoteles de los cuales bueno yo soy de Galicia como dije son de San Senso que es una zona bueno pasa un millón de turistas al año o sea que es un buen número y hemos hablado con ellos a uno de ellos nos dijo estaría muy interesado porque tiene un complejo de playa que pasa no teníamos un producto mínimo viable para enseñarlo pero por sus estimaciones ha dicho que le pareciera una muy buena idea porque al tener su propia piscina y tal es un servicio que al final una máquina de estas puede tener una vida útil muy grande y sobre todo mantenimiento mínimo del componente estarían muy interesados pero estaríamos un poco a la vera de presentar un mínimo viable que es un poco más complicado ya sería como una inversión inicial un poco mayor muchas gracias Equipo de Semillay Buenas tardes mi nombre es Juan Manuel Martínez Ángel y vamos a presentar la solución para cualquier estudiante el proyecto se llama Semillay este proyecto nace en Sevilla en la Universidad de Loyola y está formado por José Martínez López que pertenece al Departamento de Ingeniería de Loyola y por Adrián Marín Mantas que es estudiante de Criminología y Derecho y es un servidor ¿qué problemas encontramos entre la comunidad de los estudiantes? primero que la información es compleja y pobre con esto a qué nos referimos muchas veces el material que nos dan los profesores para estudiar es complejo y no tenemos la capacidad de comprensión para poder exagerar un buen rendimiento para hacer unos apuntes que pensamos después que vamos a poder aprobar con ese material que nosotros hemos creado y después muchas veces por eso es pobre de ahí la información compleja y pobre y la segunda parte es una preparación que es ineficiente a veces no tenemos tiempo a prepararnos los exámenes no sabemos qué preguntas son relevantes o cuáles realmente son importantes para estudiar y no sabemos cómo ir preparados realmente la asignatura aunque estudiemos por lo tanto presentamos una solución que es hacer trajes a medidas para arrasar en cualquier evento con trajes a medidas me refiero a hacer unos apuntes personalizados es decir a medidas que sería implementado con inteligencia artificial y arrasar con eventos me refiero a cualquier examen para llegar a probar e incluso sacar nota no solo estos sino estos apuntes pues vendrían hemos dicho que se hace con inteligencia artificial porque podréis modificar los párrafos para que te lo explique de otra manera añadir casos prácticos ejemplos y luego una parte que es simulacro de exámenes donde tendrán recopilado exámenes de otros años luego también cuestiones de los manuales de los profesores archivos de los profesores y así te dirá un patrón la inteligencia artificial hará un patrón que te diga qué probabilidad hay que caigan unas cuestiones u otras entonces esta sería la solución bueno y aparte también hemos hablado con la docencia que la tenemos de nuestra parte para que así lo utilicen como una herramienta que puedan utilizar los propios profesores para subir sus pdf y ser una ayuda de más ¿cómo lo hemos validado? pues bueno en el código QR si lo queréis escanear ahí tenemos nuestra página web donde hemos conseguido ya actualmente 250 visitas luego en Instagram hemos conseguido más de 100 seguidores y acabamos de mirar que tenemos más de 32.500 visitas en la cuenta y hemos pasado por la Universidad de Loyola y por otras por otras universidades como la de Sevilla la de Palo Lavide en un formulario de Google donde hemos cogido más de 300 respuestas más de 300 correos y hemos preguntado pues si estarían dispuestos a que hubiesen unos apuntes de inteligencia artificial que se lo hiciesen y el 92% ha dicho que sí y la de los simulacros de los exámenes un 99% y le preguntamos también que si estarían dispuestos a pagar una cuota mensual por este servicio y de media fueron entre 4 a 5 euros mensuales luego ¿qué competidores hemos encontrado en el mercado? primero hemos encontrado la competencia que ha nacido en Sevilla que se llama Wola que es una plataforma donde los estudiantes pueden subir sus apuntes y otros lo pueden descargar y después tienen más de 5 millones de usuarios en su plataforma y luego otra plataforma de educación en línea que se encuentra en Estados Unidos que se llama Chef que ya cotiza incluso en bolsa que está valorada en 770 millones de euros que da un servicio muy parecido al nuestro pero no está implementada ni en Latinoamérica ni en Europa entonces esto aunque sea una competencia creemos que puede ser una ventaja para nosotros ya que como no está implementado aquí en España lo podemos ver qué usuario qué servicio está interesado el usuario y cómo intentar hacernos utilizar una referencia para apoyarnos bueno y este es nuestro proyecto hay que tener nuestros contactos y bueno con nuestros nuestros discursillos bueno nuestros perdona nuestras frases no solo enseñamos sino impulsamos el futuro hola entiendo entonces que vuestro valor diferencial con respecto a la competencia del uso de la inteligencia artificial no solo eso sino que como hemos dicho bola es la que se encuentra ahora mismo en España y hemos visto que no tiene un buen trato ni un buen vínculo entre las propias universidades y bola porque muchas veces los apuntes que suben los estudiantes o no son suficientes para aprobar el examen y tener una buena base de la asignatura y a veces está obsoleto hay mucha publicidad nosotros queremos diferenciarnos en tener esa parte de los profesores que van a poder incluso monetizar como hace Spotify con los cantantes que podrán por cada descarga de cada alumno pues recibirá un incentivo un cierto dinero también además utilizaremos eso con las editoriales y con los autores de los libros que se utilicen como fuente de información en la asignatura y eso al fin y al cabo pues tendremos apoyo de la docencia entonces habría y además sería un modelo de negocio freemium donde una parte de los apuntes serían los apuntes serían gratis y la de los simulacros de exámenes como hemos visto que tienen una mayor aceptación un 99% pues intentar esa parte hacerlo pues a cuota mensual de 4 o 5 euros pero eso ya se vería más adelante dependiendo de los costes que tendríamos para poder llevarlo a cabo Efectivamente esa era mi segunda pregunta si para el desarrollo de esa plataforma lo vais a hacer con equipo propio o equipo externo y si habéis valorado el coste del desarrollo tanto del uso de la IA como de la plataforma Bueno la idea inicial es desarrollar un pequeño prototipo y hacer como una prueba piloto en una asignatura realmente con material de una asignatura y bueno nuestra experiencia bueno yo trabajo en el departamento de ingeniería soy también profesor entonces tengo experiencia también en dos ciencias y también en temas de desarrollo del producto que vamos a necesitar y bueno todavía no estamos en esa fase de costes y demás pero bueno la idea sería escalar poco a poco empezar con un pequeño proyecto en una asignatura y ver cómo funciona también además de todo modo mucho mirando que hacer una inteligencia artificial en un ordenador de forma local puede incluso bogearse la pantalla y no sería muy viable por eso utilizaríamos en especial una nube que es la de Microsoft Azure Cognitive que es la más indicada la más bueno la preferida entre las demás para nosotros porque TensorFlow que es de Google se dedica más a otros aspectos a la inteligencia artificial pero la Azure se dedica sobre todo al lenguaje más a la parte educativa se puede traducir a otro idioma por lo tanto sería incluso escalable y se podría llevar a otros al mercado de Europa y en eso y hemos visto que he preguntado yo a otros profesores que también pertenecen al departamento de métodos matemáticos programación y más o menos por cada 100 usuarios 200 usuarios a lo mejor puede tener un coste de 4 euros o sea y realmente si tenemos esa suscripción mensual tendríamos creo que suficiente para poder llevarlo a cabo además sobre lo que ha dicho José queremos hacer eso un producto mínimo viable con unas cuantas asignaturas para así ver que feedback tenemos del usuario que lo quita lo quita cada vez que deja de hablar ya y ya vamos a ir los demás bueno te voy a preguntar sobre la tecnología porque ya la tecnología no es lo mío yo te voy a preguntar sobre cómo vais a conseguir involucrar al profesorado en esta herramienta cuando uno de los principales digamos conflictos que ha habido con WOLA por ejemplo ha sido los derechos del autor de los profesores cómo han estado absolutamente en contra de compartir toda esta información y demás y vuestra herramienta se basa en ello sí bueno yo lo he comentado también por el departamento y la idea en principio está gustando la idea de gustar y bueno realmente nuestra diferencia con WOLA es sobre todo que haya un material de calidad y que el profesorado se involucre porque bueno ahora mismo cuando se digamos nosotros lo que hacemos es todo el material hay una plataforma que es Moodle que subimos ahí el material y demás pero claro el Moodle carece de contenido o realmente el material hay que generarlo entonces bueno la idea es que a través de esta plataforma pues el profesorado pues también pues bueno tenga digamos un reconocimiento en cuanto a autoría y demás y en cuanto incluso a beneficio porque al final bueno muchos profesores pueden escribir libros también y demás y que ellos pues bueno al final se puedan beneficiar de eso pero además lo que hemos dicho antes queremos hacer como WOLA lo que hace es que por cada descarga de estudiantes los que han subido esos apuntes reciben un cierto dinero nosotros queremos hacer también como hace Spotify que los cantantes cuando suben sus canciones por cada reproducción ganan un cierto una cantidad de dinero por nosotros con los profesores y con los editoriales y con los autores también así nos libramos de ese aspecto legal de que podamos utilizar esa información y nada así lo queremos utilizar como una herramienta más que pueda utilizar el profesor día a día donde puedan subir sus propios apuntes a esa propia inteligencia y después los alumnos puedan incluso modificarlo para así tener sus apuntes personales además la propia clase pues obviamente estaría la autoridad del profesor para hacer sus casos prácticos para al final dar la materia entonces yo creo que sería una buena implementación y por eso tendríamos la docencia y la idea al fin y al cabo es tener una plataforma donde la información esté organizada de cierta forma porque por ejemplo en WOLA yo lo he estado mirando y la verdad que bueno la información que hay es poco fiable y además está muy desorganizada entonces yo creo que es fácilmente mejorable además incluso en WOLA hay muchas asignaturas que necesitan por ejemplo en la Universidad de Loyola muchos compañeros que hemos preguntado en el formular y nos hemos pasado por clase dicen tío es que esta asignatura no está es que a mejor estoy en la carrera de criminología por ejemplo en nuestro caso de Adrián y la mayoría no está entonces realmente satisfaceríamos esa necesidad una creo que va a ser quizás una última pregunta habéis habéis pensado mucho en el producto y en y en que está fallando en en otro ejemplo parecido ¿no? o en otras alternativas todo el tema de los profesores como pero estos negocios para que funcionen tienen que tener un tamaño grande evidentemente y estoy dando por descontado que que el público o sea he oído un poco hablar del cliente ¿no? en cuanto a que realmente de una forma mayoritaria pues igual que tenemos una cuenta en Netflix y somos estudiantes prácticamente un número alto vamos a tener una cuenta o van a tener una cuenta en vuestro y cómo vais a llegar a ello habéis pensado o sea la pregunta es cómo captar al cliente ¿no? claro vale lo que sí claro bueno ya realmente tenemos una validación ¿no? con los formularios y demás uno de nuestros clientes son los propios alumnos ¿no? y realmente bueno hemos visto que están dispuestos a pagar por ello además por ejemplo Google lo que hizo al principio iba mejor con pancartas a las propias universidades para darse a conocer la propia plataforma nosotros es verdad que lo tenemos muy fácil que al ser estudiante y estamos al día a día de las tecnologías muchas veces con el boca a boca pues si ves que dice tío que hay una aplicación que te hace los apuntes que te prepara para los exámenes está teniendo buenos resultados al final yo creo que eso pues es una ayuda de que haga un buen marketing de ese boca a boca y que atrae a clientes además lo bueno por ejemplo Netflix Netflix ya hay muchas veces que se comparte esa mensualidad nosotros tenemos ya en cuenta eso y de media pues hemos pensado que el ticket medio fuese dos euros así que si fuese cuatro o cinco euros de media pues lo podrían pagar entre dos alumnos y como hace Chex por ejemplo en Estados Unidos cuando uno está metido en la propia aplicación pues el otro no puede meterse entonces al final sería controlado y así sería más forzado de tener cada uno su propia cuenta nada bueno pues nos vamos afrontando a la recta final tenemos dos proyectos todavía por delante equipo de Tradebook bueno buenos días a todos somos Esteban y Jaime de la Universidad de León en Sevilla y estudiamos AD Bilingües y Relaciones Internacionales y bueno vamos a presentaros la idea de Tradebook sobre todo para los amantes de la lectura a cuánto os ha pasado que habéis comprado libros y los habéis apilado en cualquier sitio ya que las estanterías las tenías completamente llenas de tu casa esto es un caso que me pasa en mi propia casa mi padre es un amante de la lectura y tiene la casa repleta de libros y este es el caso de muchos otros lectores aquí traemos la solución y es una aplicación que permite el intercambio gratuito de libros entre lectores se llama Tradebook esta aplicación aparte permite establecer conexiones entre los mismos lectores es decir no solamente un intercambio sino es una red social también que establece conexiones bueno en cuanto a la propuesta de valor de nuestra sobre todo queremos dejar tres puntos con la aplicación ahorramos dinero mediante el servicio de intercambio gratuito que te permite la aplicación no tendríamos que invertir en nuevos libros sino que mediante el intercambio gratuito pues podemos conseguir nuevas experiencias y seguir intercambiando libros de manera infinita por así decirlo también queremos fomentar el mundo de la lectura ya que entre los jóvenes está un poco en decadencia la aplicación va destinada sobre todo a público entre 35 y 55 años pero también eso queremos impulsar el mundo de la lectura entre los jóvenes y por último la aplicación también está muy comprometida con el medio ambiente porque fomenta la economía circular ya que uno de los principales problemas que tenemos bueno pues eso en el medio ambiente hoy en día es la deforestación y creemos que pues pues eso fomenta bastante pues la economía circular ¿no? Este es el caso de muchos book crossings que están por toda Europa es un sistema que algunos de vosotros conocéis pero es cojo un libro o deja un libro en España se hace de una manera muy cutre y te puedes encontrar hasta libros de la constitución o de la junta de Andalucía y es algo que queremos formar de forma digital crearlo de forma digital para evitar esta mediocridad este sería nuestro mercado más del 68% de la población en España lee pero nuestro cliente meta sería estos lectores que son apasionados de la lectura que se leen incluso un libro al día un libro cada muy poco tiempo son devoradores de libros están entre 35 y 55 años nuestra competencia sería la aplicación más parecida a Tradebook es Bindu que trabaja en países del este pero que no está realmente actualizada ni tiene a usuarios constantemente la aplicación y lo más parecido es el book crossing lo que queremos digitalizar bueno como podemos ver creemos que es un momento de auge para la aplicación ya que el uso de libros de segunda mano aumenta un 186% en los últimos años también reduce los niveles de CO2 y ha facturado más de el mundo de la lectura ha facturado más de 174 millones en los últimos años en cuanto a la monetización pues monetizaríamos la aplicación a través de publicidad publicidad activa también dentro de la aplicación respetando el estilo de la misma también a través de eventos y acuerdos con editoriales y nuestro principal nuestro principal foco de monetización sería un servicio premium dentro de la aplicación Muchas gracias que tenemos jurado un sostenible y no le da el botoncito una preguntita ¿cómo puedo yo obtener un libro? porque ¿dónde están los libros? Vale la aplicación funcionaría de la siguiente manera tú subes tu estantería de libros los libros que quieras intercambiar y a través del ISBN también se establece una serie de conexiones con otros libros como un libro de crecimiento personal por ejemplo y establece intereses con otros usuarios de la misma aplicación que ha subido un libro parecido o tú también subes los libros que quieras adquirir por lo tanto en el momento en el que alguien suba ese mismo libro pues te notificaría ese match así sería con lectores de tu zona y se establecería un punto de encuentro donde se haría el intercambio y esto permitiría que puedas ampliar tu biblioteca sin tener que aportar ningún céntimo y bueno produce ese intercambio y aprovechar esos libros viajeros que llamamos para también fomentar la economía circular y que dar a esos libros una segunda vida habéis comentado que una manera una vía de monetización sería los acuerdos con editoriales pero a las editoriales de verdad le va a interesar de alguna manera vuestra solución ¿cómo sería esa vía de monetización? la verdad que esa vía de monetización sería más a largo plazo porque realmente como ya hemos dicho una idea pero sería pues si creando a través de eventos también o de club de lectura pues supongo que pero eso no es el principal foco de monetización como habíamos dicho sobre todo el servicio premium sería el detonante aprovecho la pregunta y como no lo habéis explicado pues explicarnos qué es el servicio premium pues el servicio premium consistiría en una mensualidad y te ofrecería pues eso ventajas frente a los usuarios que no pagan dentro de la aplicación como por ejemplo pertenecer con la aplicación queremos realmente crear como una comunidad realmente una red social y pues pertenecer al club Tradebook se llamaría donde podrías participar en foros obviamente no tendrías anuncios dentro de la aplicación participar en foros de lectura destacar tus productos en la aplicación y pues eso básicamente pues ventajas frente a los usuarios base por así decirlo ahora sí nuestro último proyecto Ana resopla tranquila sí Fernando ahí está en ello eso es buenos días somos Antonio Ruiz Pablo del Campo y Ana King y hoy venimos a presentaros Tranqui la plataforma colaborativa para los envíos en la última milla sin embargo antes de empezar a presentaros nuestra idea me gustaría preguntaros cuántos de vosotros habéis venido a esta universidad o vais habitualmente a vuestros puestos de trabajo en el coche y lleváis el maletero totalmente vacío bueno no os preocupéis porque os ocurre al 90% de los conductores además seguro que ha pasado que habéis tenido que desplazaros hacia una oficina de correos por ejemplo para recoger un paquete porque justo cuando justo ha pasado un repartidor cuando no estaba allí en casa bueno no os preocupéis porque el 15% de los envíos a domicilio son fallidos finalmente uno de los grandes problemas que encontramos en la paquetería es la última milla para que hagáis una idea sale mucho más barato realizar el trayecto de un paquete desde Japón hasta Córdoba que de Córdoba a la puerta de vuestra casa por lo que ahí encontramos otro gran pen es por eso que nosotros pensamos que todos estos problemas pueden resolverse mutuamente gracias a una única plataforma Tranqui Tranqui es la plataforma que conecta a empresas de paquetería con personas que tienen el maletero vacío con clientes finales que han pedido algo por internet el funcionamiento es muy sencillo en primer lugar las personas que quieren rentabilizar su maletero se descargan la aplicación e indican sus rutas habituales esto se transforma en una serie de horarios que le aparece al cliente final y cuando elige un horario salta una notificación en la aplicación para que el conductor recoja y envíe el paquete a su destino a su destino final los beneficios como podéis imaginar son bastante interesantes en primer lugar la persona rentabiliza su maletero y por tanto ahorra en gasolina en segundo lugar el cliente obtiene mayor flexibilidad horaria una mayor cobertura y además obtiene un envío más barato y finalmente las grandes beneficiadas de todo esto son las empresas de paquetería puesto que externalizan la última milla y por tanto reducen el coste y además ofrecen un mayor servicio a sus clientes en cuanto a los competidores no existe ningún servicio que se parezca a Tranqui solo Sopopop que está ahora en pleno crecimiento por toda Europa también utiliza este mismo sistema de economía colaborativa pero está muy enfocado en el sector alimentario pero está obteniendo unos resultados tremendos en toda Europa ¿y por qué ahora? nosotros pensamos que 2023 es el momento perfecto para lanzar Tranqui por cuatro sencillas razones la primera la familiarización con la economía colaborativa la segunda el aumento de e-commerce es imparable y podemos ver en la gráfica como hay un aumento del 36% de vehículos de reparto un aumento de un 23% de la congestión del tráfico lo que provocará dentro de unos años que los envíos tarden mucho más en llegar y un aumento de un 32% de las emisiones del CRO si actuamos ahora podemos si actuamos ahora podemos conseguir que todos estos problemas podemos conseguir que todos estos problemas te caigan en este último punto hemos intentado validar que los tres actores principales de Tranqui fueran a utilizar la aplicación los conductores y los clientes finales a través de la encuesta han dado su validación ya que usarían la aplicación por los beneficios que ofrece sin problema también hemos conseguido la validación de las empresas tradicionales de paquetería gracias a un panel de expertos en el área quienes nos han dado grandes esperanzas con respecto a nuestro proyecto y bueno para terminar es que a mí no me ha quedado claro al final a ver contarme bien yo no sé por qué razón estaba pensando que era que la plataforma colaborativa iba entre personas en ningún momento aparecía la empresa de transporte pero después en otro momento de la presentación habéis dicho que es buenísimo para las empresas de transporte y tal por favor explicarme de nuevo porque en un principio pensamos que podía funcionar entre individuos que podía ser como un blablac de paquetes sin embargo esta idea ya se implementó en 2014 se volvió a implementar en 2018 y a pesar de haber recaudado prácticamente porque si podemos darle atrás estuvimos hablando con John Hurtado y Daniel Lapesa que lo habían intentado anteriormente con todo el boom de blablacar etcétera y no había funcionado principalmente porque veían a las empresas tradicionales como un competidor y claro si tú compites con un mercado tan cerrado como el de la paquetería al final no consiguieron que las personas lo utilizaran porque les salía más caro finalmente entonces lo que nosotros proponemos es no ve a la empresa de paquetería como un enemigo sino como un aliado entonces cuando lo vemos así si pensamos que Tranqui puede funcionar entonces el funcionamiento sería que ellos depositen sus paquetes en los o sea ellos me refiero a la empresa de paquetería lo depositen en los en los maleteros y de esta forma si puede existir una viabilidad económica no sé si se queda más claro algo más claro me ha quedado muchísimo algo más claro ¿y cómo seleccionáis a los maleteros? por ejemplo ¿cualquiera puede ser un maletero? claro cualquier persona podría perfectamente utilizar su maletero simplemente tendría que hacer una foto del DNI una foto de la tarjeta bancaria en el caso de que se extravíe el paquete etcétera pues que pudiera compensarse a la persona y volver a pedir el paquete etcétera y ya está no haría falta más procesos que eso sería muy fácil para el usuario en definitiva ¿habéis hablado con las compañeras de Compliance Keepers? ¿hay algún problema? sí hay un problema ¿hay así de todo ahí? ¿no le hemos hablado? sí ¿con Globo? ya conocéis toda esa problemática ¿la habéis analizado? ¿y aquí no se me ha llegado? lo hemos analizado hemos analizado porque es que lo que haces básicamente para ser un rider tienes que date de alta como autónomo lo cual nosotros no pretendemos que esto sea una plataforma para que la gente obtenga un ingreso como puede ser cualquier otra profesión sino que simplemente sería un ahorro en la gasolina por tanto nuestro modelo es más Shopopop Shopopop limita a 5.000 euros al año los ingresos a partir de la aplicación por tanto no es un ingreso que está haciendo una actividad económica relevante sino es como por ejemplo cuando en Blablacast te dan 15 euros por llevar a una persona pues lo mismo con paquetes vamos que no tienen que darse de alta como autónomos porque están registrando ingresos y además también queremos añadir de que lo hablamos mucho con el tema este de los falsos autónomos como Globo y tal que básicamente nosotros por cada paquete que la persona entregase sería le daríamos como un beneficio en el sentido de un descuento en gasolineras para el tema del combustible y tal entonces la persona no ganaría por ejemplo 10 euros si yo entrego 20 paquetes sino que obtendría un descuento para el combustible que yo consumo diariamente porque al final hemos aprovechado esos trayectos monótonos que hacemos diariamente por ejemplo de mi casa a la universidad pues yo aprovecho que a lo mejor estoy en dos hermanas recojo un paquete y me lo llevo a mi pueblo porque tengo que ir porque vivo allí y entonces aprovecho entrego el paquete y ya ese recorrido pues me he podido conseguir un descuento futuro en alguna gasolina etcétera y vuestros clientes entonces son las empresas de reparto ¿no? de mensajería quiere decir vosotros les facturáis o sea restaríais el servicio y de ellos facturaríais ¿no? Sí exactamente nosotros nos llevaríamos una pequeña bueno en un principio pues a lo mejor no para implantarnos y tal pero a futuro sí que serían las empresas las que nos llevaríamos a una comisión de este envío de paquetes en la última milla actualmente lo que se hace es se contrata a una serie de repartidores ¿no? entonces pues en lugar de contratar a estas personas utilizarían nuestra aplicación y bueno pues como ya hemos mencionado los beneficios son increíbles para las empresas de transporte Bueno también añadir de que bueno para nosotros ha sido un poco más difícil validar nuestra idea con las empresas tradicionales de paquetería pero bueno la semana que viene tenemos una cita concertada con Juan Vallecillo que es account manager en UPS y bueno podemos comentarle también más dudas etcétera y bueno con el respecto al ahorro de las grandes empresas pues por ejemplo un camión de yo que sé Amazon tiene que ir a Carmona y solamente tiene dos paquetes de Carmona al final es un trayecto de combustible que se gasta solamente para dos paquetes sin embargo una persona que tiene que ir a Carmona porque vive allí aprovecha del trayecto entonces está también muy pensado para aquellos lugares que están pues despoblados o que no llegan los envíos normales pues está muy pensado para esas personas porque no tienen que contratar a un repartidor específicamente para que vaya ese pueblo sino que una persona que viva allí puede llevar un paquete y de esta forma pues ayuda a la comunidad y bueno el plan sería a futuro llevar una prueba piloto en alguna ciudad de tamaño medio y conseguir un acuerdo con alguna de estas empresas de paquetería para ver si puede verdaderamente funcionar el proyecto o no Bueno, muchas gracias Gracias a vosotros Bueno, lo que ¿sabes qué pasa? que todo lo que estáis haciendo vosotros esa idea pero ese primer paso con lo cual todas darnos el primero aquí hay cinco o seis pasos o sea que enhorabuena enhorabuena a todos vosotros y sobre todo algo muy importante mira en los cuatro años que llevamos en la ciudad de Córdoba en el área que yo llevo que es en la parte profesional en la parte empresarial y el talento lo que lo que siempre hemos dicho que hay una falta enorme de gente con inquietud de gente con inquietud de emprender pero lo que no somos conscientes es que en todos los negocios en todo lo que se trabaja en la ciudad y lo que podemos disfrutar hay emprendimiento diario con lo cual de verdad enhorabuena porque es fundamental el emprendimiento y que tengáis ese gusanillo porque ese gusanillo y esa ilusión es la que hace que el día de mañana tengamos ciudades mejores y podamos disfrutar de nuestra tierra en nuestro caso nuestra tierra andaluza en mi caso en mi tierra cordobesa desde la administración local nosotros estamos trabajando y estamos potenciando mucho el emprendimiento y os lo digo porque los que no sois de Córdoba lo provoquéis y hagáis que lo yo la hable con las instituciones y den cañilla y den caña porque es prioritario aquí actualmente las ayudas que se hacen al emprendimiento a la primera en la creación de una nueva idea de negocio son unos 3.500 euros para que podáis sacar adelante unos mientos 4.500 el primer año y luego 3.500 y actualmente en los cuatro años que llevamos todos los proyectos de emprendimiento de nueva creación han sido beneficiados de nuestra ayuda os lo digo para los que no sois de aquí metáis caña y si no les decís oye hablas con la de Córdoba que lo están haciendo y es posible y yo tengo que decir una cosa simplemente normalmente el emprendimiento cordobés y sobre todo en una época que hemos movido mucho un gui que es la del COVID ha tenido un hombre de mujer con lo cual más emprendedora enhorabuena felicidades por todos los que forman equipo con mujeres y en la idea también tirar de ellas tirar de ellas que son grandes preceptores muchísimas gracias y para mí un verdadero placer estar en mi casa que es Loyola aquí yo ya no digo los años pero también soy de esta casa a la que me siento orgullosísima de pertenecer y que vosotros seguramente cuando salgáis de aquí lo llevaréis como bandera llevadlo porque es un verdadero privilegio y además una carta de presentación decía antes el speech que ganó el premio el año pasado que se abrían puertas pero se abren también puertas cuando tú dices que perteneces a esta compañía jesuita y formas parte de Loyola y ya nada más simplemente enhorabuena felicidades a todos porque todos habéis dado un paso al frente fantástica no he podido perdonarme a los dos primeros que no he podido estar con vosotros pero de verdad es un verdadero placer muchas cosas que a lo mejor no soy consciente que a su vida aquí estáis mostrándonos que hay liderazgo nos estáis mostrando que hay equipo y nos estáis mostrando una serie de valores que es un fundamental en el día a día en la que como profesionales que voy a hacer seguramente jugaréis y tiraréis de equipos que los formen y que crezcan con vosotros enhorabuena y muchísimas gracias nada más muchísimas gracias Blanca ahora sí vamos a empezar con la categoría de negocios en marcha aquellos proyectos que ya están constituidos y que los tenemos por aquí atentos que no puedo aguantar bien recuerdo porque es importante empezamos por el tercero seguimos por el segundo y el último el super ganador vale entonces el tercer proyecto el primero al mejor proyecto en esta categoría es para Handel aplausos seguimos seguimos El proyecto que ha quedado en segundo lugar es África en un clic. Gracias. Bien, y el ganador de esta categoría, de esta edición de Darles Vela, es Sombra Stavis. ¡Ah! 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 No te vayas. Bien, siguiente teoría, ideas de negocio. Misma mecánica. Empezamos con el tercero, ¿vale? Y el tercero de esta edición va para el proyecto Semi-Gay. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por si no vamos a hablar, pero no quiero decir otra cosa. ¡Aplausos! 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 La plata, la plata va para el proyecto Ray Gart. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.